Hola, yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy voy a compartir contigo la clasificación que hace Robert Kiyosaki de las personas en función de su manera de ganar dinero. ¿Sabes qué tipo de persona eres tú? Robert Kiyosaki, si no te suena, es el gran gurú de las finanzas que escribió el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, además de muchos otros acerca de la libertad financiera. Te dejaré en la caja de información una relación de sus mejores libros, porque es uno de esos autores que cambian radicalmente tu vida cuando los lees. Pues bien, si ya has leído algún libro de Robert Kiyosaki, probablemente ya conozcas su clasificación de las personas en función de su forma de ganar dinero. Pero si todavía no sabes nada de esto, te lo explicaré de forma muy sencilla. Robert Kiyosaki habla de cuatro tipos de personas. Dos de ellas financieramente dependientes y las otras dos financieramente libres. Desafortunadamente, en los dos primeros tipos están la gran mayoría de las personas de este planeta. Sin embargo, pasar al otro lado es una simple cuestión de determinación. Vamos primero con los dos tipos de personas financieramente dependientes. El primer tipo son las personas empleadas, es decir, aquellas cuyo ideal es tener un trabajo seguro. Buscan estabilidad laboral y lo hacen trabajando para otras personas. De modo que son financieramente dependientes de esas personas para las que trabajan. El segundo tipo de personas son las autoempleadas, es decir, las dueñas de un pequeño negocio. Estas personas ven el mundo desde el ideal de la independencia personal y buscan el hazlo tú mismo, el trabaja por tu cuenta, el prescinde de jefes. Son financieramente dependientes porque su pequeño negocio depende de ellas para funcionar. Si el dueño del negocio se ausenta, este negocio se va a ver perjudicado, por lo menos a largo plazo, si la ausencia es prolongada. Estas personas son más libres que las primeras porque, bueno, prescinden de jefes y toman sus propias decisiones, pero siguen siendo financieramente dependientes. Y esto es así porque también son esclavas de su trabajo, igual que las empleadas. El tercer tipo ya nos lleva a un grupo de personas financieramente independientes. Los dueños de grandes negocios. Una de las principales y más obvias diferencias entre un pequeño negociante y uno a gran escala es el número de personas a quienes sirven a través de su negocio. El dueño de un negocio grande hará su mejor esfuerzo por construir un sistema que sirva al mayor número de personas posible. En cambio, el dueño de un pequeño negocio depende de su propio trabajo y como su tiempo es limitado, también lo va a ser el número de personas a quienes tiene la posibilidad de servir con ese trabajo. Así que una de las mayores diferencias entre un negocio pequeño y uno grande es que en el negocio pequeño el dueño lo que hace es servir a las personas personalmente y en un negocio grande el dueño lo que hace es construir un sistema que trabaje de forma automática. Es decir, un sistema compuesto por personas o por mecanismos y que sirvan a muchas personas sin necesidad de que ese dueño esté presente. Finalmente, el cuarto tipo de personas son los inversores. Este es el terreno de juego de los ricos. Los inversores hacen dinero con dinero. No tienen que trabajar porque su negocio y su dinero están trabajando para ellos. Ellos son evidentemente financieramente libres de trabajar. Ahora, piénsalo un segundo y dime en cuál de estos cuatro tipos de personas te encuentras tú. Habitualmente será muy sencillo reconocer nuestro cuadrante porque son realidades bien diferenciadas entre sí. Pásate por la sección de comentarios y cuéntame cuál es tu autodiagnóstico. ¿Eres empleado, autoempleado, dueño de un negocio grande o inversor? Tengo mucha curiosidad por lo que me cuentes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te gustaría llegar a ser un líder de excelencia en la gestión de equipos? Matricúlate en nuestro curso experto en gestión de equipos. Vamos a trabajar con todas tus competencias de liderazgo incansablemente hasta que te conviertas en un líder de equipos de pleno rendimiento. Pásate por 30kcoaching.com barra equipos y matricúlate. Nos vemos en las aulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!